solamente le digo a este país no te quejes no te atrevas pedir oración por alguna persecución porque yo no voy a orar por usted no te atrevas protestar por nada por nada por nada porque usted prefirió escoger por miedo que creerle a dios bueno tomás rivera chat contestó contestó mira lo que dice aquí buenas tardes pastora nanet que pena escucharla negándole sus poderosas oraciones a sus propios freigreses y puerto rico muy cristiano ese proceder suyo siempre oiga esto siempre es bueno orar pedirle a nuestro padre con fe y humildad él nunca pone condiciones y siempre nos ofrece lo que nos conviene mejor sólo le pide usted que nunca ore por mí ni por mi partido como lo hizo por javier jiménez y proyecto de dignidad por favor no lo haga yo sin embargo oraré por usted mis oraciones serán para que le ofrezca inteligencia y humildad en ese orden esta es la declaración de tomás rivera chat ya ustedes escucharon primero las declaraciones de irin danet cuál es su opinión en todo esto escriba en los comentarios escriba en los comentarios que lo voy a leer en el programa